Hola amigos, soy Manuel, el chúcaro, y bueno, estoy de vuelta aquí en el canal, subiendo vídeos después de un accidente de tráfico que tuve hace ya un par de meses, y aprovechando la vuelta al canal, quería haceros un pequeño vídeo resumen con un par de recomendaciones personales que nunca está de más recalcar y recordar. Hace cosa de tres meses ya, sufrí un accidente de tráfico, una salida de la vía con una vuelta de cámpara completa, regresando de un evento en el que estuve participando junto a dos amigos y a mi mujer. Pues ese accidente afortunadamente no dejó lesiones graves ni nada que haya que lamentar, pero sí que me dejó un, dentro de lo que cabe, buen sabor de boca, dado la forma en la que los demás compañeros y yo reaccionamos, que teníamos el material a mano y que bueno, afortunadamente como digo, no hubo que lamentar daños graves. Lo más importante que siempre recalco, siempre digo y comento a todos los compañeros, de hecho esta mañana un amigo me estaba pidiendo un par de consejos y bueno, esto fue lo primero que le dije. Esto es una banda térmica, siempre lo recomiendo, siempre lo recalco, en los botiquines, en los kits que usáis para salir al monte, en las mochilas, siempre tiene que haber una banda térmica. No solo por la función para la que está prevista, que es evitar que el cuerpo pierda temperatura, pierda calor y podamos entrar en hipotérmico, sino además sirve también en algunos casos para repeler los rayos ultravioleta. Pero en este caso, para lo que quería comentaros, la función para la que usamos nosotros cuando tuvimos el accidente. Dentro de lo que cabe, uno de los compañeros, si bien no sufrió heridas físicas, sí que estuvo un poco aturdido durante un buen rato y lo primero que hicimos fue tumbarlo en el suelo y abrigarlo con una manta de estas para evitar que, dado que esto fue hace ya bastante tiempo, mediados del invierno, pues hacía mucho frío, había mucha humedad y neblina. Entonces, lo que hicimos fue cubrirlo con esto para evitar que su cuerpo, dado el estrés y la situación en la que se encontraba, perdiera temperatura. Además, esto es un buen elemento señalizador, ya que de donde quedamos nosotros era una zona de difícil acceso, ya que estaba en una ondonada, con lo cual la carretera pasaba por encima y era difícil que nos vieran, ya que estábamos metidos entre árboles. Por eso, recalco que esto es importante llevarlo siempre dentro del botiquín, como era mi caso y lo que dije siempre en otro vídeo, el botiquín señalizado, que es un botiquín, porque yo sabía que era un botiquín y dónde estaba y demás, pero el compañero que me tenía que atender no tenía por qué saberlo. De hecho, bueno, me dice, oye, Manuel, ¿dónde está tu botiquín y tal? Y bueno, está aquí, en esta parte de atrás, pero bueno, como yo uso todo en kaki, todo es kaki, todo parece uniforme, pero bueno, afortunadamente él pudo ver la cruz que estaba identificada y utilizarlo para atender al compañero y a mí mismo. Otra de las cosas que es importante recalcar en cuanto a la señalización, no solo que tengamos un botiquín que esté por ahí, sino que esté accesible, es decir, lo último que yo puse en el maletero de mi coche fue el botiquín, ¿por qué? Por situaciones como esta, es decir, tienes un accidente y demás, si llevas un botiquín pero tienes que sacar cuatro mochilas, dos macutos para poder acceder, pues, hombre, es un tiempo valioso que tú estás perdiendo. Entonces es importante tenerlo señalizado y tenerlo accesible a la mano. Otro consejo, otra recomendación, sobre todo cuando viajamos a zonas en las que no conocemos, o aunque las conozcamos, pero son zonas que no circulamos habitualmente o que, bueno, que no las tenemos memorizadas, por llamarlo de alguna manera, es este pequeño minículo. Esto es un navegador, un GPS, y en concreto esto no es una experiencia personal mía, no lo aprendí yo así por las malas, sino que esto es en realidad un consejo que me dio un amigo, Iván, el jabalí del vierzo, a quien le mando un gran abrazo por todo lo que nos ayudó junto a otras personas, pero bueno, a él en concreto, que era el local, y quien fue quien me dio este consejo. Siempre es importante llevarlo, sobre todo, no en zonas por las que no conozcamos porque podamos perderlo, sino porque nos da una anticipación de cómo está la vía, dónde va a ir, por dónde gira, por dónde sigue. Nosotros, esto fue en el norte de España, con lo cual es una zona a la que yo habitualmente no conduzco, y había una temporada de mucha niebla. Entonces, aunque tú sepas dónde vas o cómo vas, si no ves que hay dos metros más allá, a menos que tengas el recorrido memorizado en la cabeza, esto es importante. Es importante llevarlo para tener una anticipación, una previsión de cómo va a circular y evitar casos como el nuestro, que bueno, desafortunadamente no fue por negligencia, sino por simplemente accidentes que ocurren. Pero, por eso lo digo, esto siempre es importante llevarlo, aunque sepamos por dónde estamos, aunque hayamos ido un par de veces, esto siempre nos va a dar un tiempo de ventaja de por dónde va la circulación. Evidentemente que esto no se convierta en una distracción, por supuesto, es decir, saber utilizarlo, pero que no se convierta en un problema. Y por último, lo que quería comentaros es estos callarritos, esto concreto es mi teléfono, yo tengo dos por motivos laborales, pero esto es importante tenerlo, tenerlo cargado, evidentemente, antes de hacer un viaje. Y aquí hay una cuestión sobre la que voy a incidir, ya que fue lo que nos ocurrió, y es que yo, por motivos de seguridad, tengo mi teléfono bloqueado con la huella digital, es decir, para poder desbloquearlo hace falta alguno de mis dedos. Esto está muy bien porque da un añadido de seguridad, no voy a entrar en conspiraciones ni demás historias, pero bueno, da un añadido más a la seguridad del teléfono. El inconveniente, casos como el que nos ocurrió. Hay que utilizar el teléfono, el teléfono está bloqueado, está bloqueado por huella de seguridad, yo puedo estar o no consciente, puedo tener o no los dedos, yo afortunadamente tengo un grabado a ambas manos, por lo cual si perdiese una de las manos, en el peor de los casos, pues siempre está la otra, ¿no? Además tiene una contraseña de respaldo, pero volvemos otra vez al mismo, esa contraseña hay que conocerla. En mi caso, la única que la conoce es mi mujer, por motivos de seguridad, nadie más la conoce, con lo cual puede darse escaso si no están configurados o preparados o tenemos un poquito de previsión de que podemos llegar a tener una herramienta para comunicarnos, pero no poder utilizarla. En mi caso concreto, como se puede observar en el teléfono, yo ahora aquí voy a poner las imágenes para que se vea mejor, existe la opción de llamada de emergencia. Esta llamada de emergencia lo que hace es dos cosas. La primera, nos permite conectar con los servicios de emergencia, el 112 en este caso, o cualquiera que se encuentre en vuestro ámbito o en vuestro país. Y además nos permite también tener preseleccionados, que es a lo que apunto, a lo que quiero comentaros, cuatro contactos de emergencia. En este caso, no hace falta saber la contraseña ni desbloquear el teléfono ni nada que se le parezca. Simplemente utilizando la opción de llamada de emergencia, lo que hacemos es habilitar este marcador, que además, como se puede observar, aparece también en el teclado numérico táctil, y además cuatro contactos de emergencia que yo tengo configurados para que en el caso de que me ocurriese algo, pues simplemente con pinchar en cualquiera de las caritas, pues se llamaría automáticamente a esa persona. Entonces, esa persona va a recibir una llamada de mi teléfono, con lo cual cualquiera persona que me esté asistiendo, cualquier cuerpo de seguridad, médicos, amigos, transeúntes, pues va a poder comunicarse con algún familiar o un amigo. Es importante que tengáis en cuenta que, como fue en mi caso particular, mi mujer estaba conmigo, con lo cual, si siempre ponemos a la gente que viaja con nosotros o que habitualmente viaja con nosotros o está con nosotros, pues puede salirnos el tiro por la culata, porque sí, pueden llamar a un número de teléfono, pero que está también involucrado, como fue este caso. Aquí os estoy pasando lo que es la forma de configurar, en este caso, el Android que yo tengo es un Samsung, de las opciones de cómo tenéis que hacer o dónde tenéis que ir para configurar las opciones de emergencia, los contactos de emergencia. En realidad, además de la opción de los contactos de emergencia, tenemos aquí en el menú ajustes, tenemos la opción de asistencia de seguridad. Aquí en asistencia de seguridad, como podéis ver, tenemos cuatro opciones, que es el modo de emergencia, GeoNews, enviar mensajes de ayuda de administrar contactos principales. En la primera opción, lo que hace es reducir el consumo de batería y modificarse otros parámetros del teléfono para que la batería dure más, porque de nada sirve tener un accidente, tener que estar hablando con alguien y nos queda un 10% de batería. GeoNews, en mi caso, es un poco irrelevante, porque yo no lo suelo utilizar, intento siempre verlo antes de salir, y es tener notificaciones del sitio donde estamos, a donde vamos a ir, sobre el estado del tiempo, el estado de las carreteras y demás. Enviar mensajes de ayudar, es la otra opción, y esto es en el caso de que nosotros mismos seamos los únicos que estamos accidentados o que estamos conscientes, pero que, por lo que fuera, no tenemos una buena predisposición para poder comunicarnos. Entonces, de esta forma, el teléfono se configura para que, dando tres toques rápidos a la tecla de encendido, el teléfono solo lo que hará será hacer una captura de audio y de vídeo, tanto en imágenes o vídeo en sí mismo, y enviárselo a nuestros contactos principales. De esta forma, lo que estamos haciendo es comunicar, de cierta forma, que nos ha ocurrido algo y que necesitamos ayuda. Y, por último, lo que es administrar contactos principales, que es la opción de configurar los contactos a los que queremos que le lleguen los mensajes de ayuda que previamente había comentado. Yo, en mi caso, tengo configurado a mi mujer y a un par de amigos más, para que, bueno, si ocurriese algo, esperemos que no vuelva a ocurrir, pues ellos estén informados o por reciclo. Así que, bueno, esto es lo que quería aprovechar a comentaros, a raíz de, bueno, mi mala experiencia, en la que ya os digo y comento que, afortunadamente, no ha habido que lamentar nada grave, simplemente, bueno, pues un par de golpes, magullones, pero bueno, hemos salido por nuestro propio pie. Así que, bueno, espero que este vídeo que os haya gustado, os sirva, y en breve, pues estaré subiendo más vídeos, aprovechando que ahora ya estoy recuperado del accidente. Así que, os mando un gran abrazo y, como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.